¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Al punto! ¡Víctor, al punto! ¡Al punto! ¡Sí, Victor! ¡Sí! ¡Seguí! 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 ¡Anda! ¡Ahora! 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 Igual Choco, para arriba. Igual Regal Junior. ¡Tenés apoyo! ¡Tenés apoyo! ¡Tenés apoyo! ¡Vamos! ¡Seguí! ¡Choco! ¡Eso es! ¡Mónica! ¡Segundo palo, luego! ¡Me metiste, le metiste! ¡Méntele! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Tenés que llegar a mover! ¡Toca para arriba! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Tenés que tocar! ¡Ahora va! ¡Aguante! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vámonos! ¡Salimos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Que se va! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Proporcionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros por aquí en Fútbol Connect.